Parodias 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 Querido amigo, estamos muy felices de que hayan tantas personas inscritas aquí en el cuartel de entrenamiento de la Unión Juvenil Cruceñita, en el Unca Cucucu. Así que, a ver, empecemos. Este, una consulta. ¿Puedo ir al baño? Ya, ya, vaya, vaya, vaya. Continúo como le decía. Vamos por allá, por lo siguiente punto. Sí, a ver, claro, me olvidé. A ver, voy a sacar mi listita para ver qué seguía. A ver, por acá, vamos por acá. Eso sí, aquí está mi lista, aquí está. Continúo y vamos y voy a decir el siguiente punto. A ver, claro, sí, ahí no, está borroso la letra, está borroso. A ver, ¿cómo voy a leer acá? Sí, pero... ¿Una, una consulta, disculpe? Sí, ya. ¿Puedo salir un ratito, por favor? Eh, no, no, ya me están cansando con su preguntita. A ver, esta no es una guardería de niños mimados, ¿ya? Aunque parece. Sí, 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 yo sé que parece, pero no, no es, ¿ya? Eh, también yo sé que parece un lugar de niños cómodo y acomodado, pero, pero no, no es, no es. No le, no le da importancia ahí a los unicornios que están en las paredes, ya no le da importancia. Este, pero, sí es, ¿no? Sí es. Bueno, un poquingo, ¿no? Un poquingo. Eh, también pareciera que somos una persona sin corazón y sí, y que somos personas intolerantes, pero no, porque nosotros tenemos corazón y toleramos todo, ¿ya? Si no, miren nomás al señor Camachín, cómo lo tolera muy. ¡Tan triste! ¡Ay, qué tan triste! ¡Tan desolado! ¡Ya está acabado! ¡Ven, ven! ¡Ven ustedes que tenemos corazón! ¡Pobre señor Camachín! Eh, eh, creyó que estaba ganando ahí por poder jugar con, con esa carta dos veces, pero no, no, no pudo, no pudo, pero mire, sigamos, sigamos con el tema. Bien, como decíamos, esta es una organización, eh, de principio, y así que, ya que tenemos el lema de ser fieles seguidores de nuestros líderes, acatar a lo que requieran, a lo que necesiten, a lo que deseen, al ingresar a este cuartel de entrenamiento de la Unión Juvenil Cruceñita, dejen de ser ustedes, y ya empiecen a seguir a su líder, ¿entendido? ¿Entendido? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, no, no, no! ¡Ay, muy pariente! ¡No, no, 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 no! ¡Está mal esto, chico! A ver, cuando yo digo, entendido, debes responder ¡Entendido! Estaba bien, ¿entendieron? Entendido, entendido A ver, a ver, a ver ¿Entendido? Entendido Seguimos, ustedes serán los ojos de su líder ¿Entendido? Entendido, entendido Ustedes serán el olfato de su líder ¿Entendido? Entendido Ustedes serán los pies de su líder ¿Entendido? Entendido Ustedes serán el arma, las armas de su líder ¿Entendido? Entendido Entendido Ustedes serán Una pregunta ¿Y si todo eso somos nosotros? ¿Qué hará el líder? ¿Acaso todo el trabajo lo hacemos nosotros? ¿Entendido? Entendido Espera un momento No pues Es que el líder va a tener pues una tarea muy muy grave Una tarea que cuesta mucho Una tarea que hasta lo puede volver loco ¿Qué tarea es esa? Entendido Este pues es la tarea de ¿De qué? Habría de pensar Bueno pero no no se preocupen Eso no les afectará a ustedes Bueno con esto hemos terminado la ruta Así que ahora alitarse para iniciar con el entrenamiento Uno, dos, tres Vamos, vamos, vamos Priti, oiga Oiga mi Priti ¿Cree que se hayan creído todo eso? Claro que sí pariente Por suerte ya tenemos recultados jóvenes con energía Ahora el señor Calviño podría descansar tranquilo y en paz ¿Entendido? 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 A mí Parodias 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 Parodias